Hola, hola amigos de Chapuzas informático y bienvenidos a la video review de Lowkitel U20 Plus. Con nosotros tenemos un terminal para la gama media-baja que destaca sobre todo por su cámara de doble sensor, aunque veremos luego que tal se comporta. El embalaje es el que cabe esperar para un terminal de estas condiciones, con los accesorios en un segundo nivel y el terminal en el primero. Tenemos por aquí un cargador de 2 amperios USB con conector europeo, un cable USB a micro USB, por lo que todavía nos dan el salto al USB de tipo C. Y también tenemos por aquí el clip que nos permite extraer la ranura de la SIMS o la micro SD y, como no, un pequeño manual que la verdad es que tiene poca o nula utilidad. Echamos los accesorios a un lado y cogemos ya el smartphone y lo primero que vemos es que incluye una funda de silicona ya colocada. Este es un gran detalle, pues por lo menos de primeras tendremos el terminal bien protegido, aunque siempre podemos comprar luego una funda a nuestro gusto. Retiramos también la película protectora de la pantalla y nos encontramos ante un diseño bastante convencional, con el frontal negro, cámara superior de 5 megapíxeles, botones táctiles en la zona inferior. Y lo que sí llama la atención es que los botones están en el margen izquierdo. Personalmente se hacen un poco incómodos, pero bueno, todo es acostumbrarse. Abajo el conector USB, el altavoz y aquí la ranura para micro SIM, nano SIM o micro SD. También tenemos conector jack de auriculares y en la parte posterior, una vez retiramos la película, lo que vamos a destacar sobre todo es la cámara de doble sensor. Tiene por un lado un sensor Sony IMX 135 de 13 megapíxeles y por otro un sensor de 0,3 megapíxeles. Luego veremos qué tal se comporta la cámara y el sensor de huellas dactilares. Y bien, una vez que encendemos el terminal, nos da la bienvenida al sistema operativo Android 6.0, el cual podemos componer en completo español sin ningún tipo de problemas. Está todo traducido, no incluye muchas aplicaciones basura y todo correcto en este sentido. La pantalla de 5,5 pulgadas está fabricada por Sharp y tiene los bordes en 2,5D, es decir, algo curvo. Es Full HD y la verdad es que tiene una calidad bastante correcta. No hay nada que decir en contra en este sentido. Algo que muchos usuarios trae de cabeza es el sensor de huellas dactilares, pues cierto es que muchos terminales chinos no terminan de ofrecer un buen servicio en este sentido. En este caso vamos a comprobar cómo algunas veces funciona perfectamente y otras veces no del todo bien. Tenemos que poner el dedo muy centrado, muy bien colocado y entonces funciona. Un cierto retraso no es de los más rápidos, pero bueno, en líneas generales vamos a decir que funciona el 50% de las ocasiones, por lo que no termina de convencernos. Otro aspecto obviamente fundamental es la cámara de fotos, la cual como ya hemos dicho tiene un sensor dual de 13 más 0,3 megapíxeles. El software es el convencional, por lo que tampoco podemos comentar mucho en este sentido. En esta primera imagen, realizada en exterior con buena iluminación de por la mañana, vemos como la calidad es bastante buena. Tiene buen nivel de detalle, buenos colores, buena iluminación, así que de primeras parece que la cámara se comporta bastante bien. También en exteriores podemos ver como más de cerca la captura también es bastante buena y correctamente definida. La exposición también es buena y quizás el balance de color no es del todo bueno, pues el rojo de la pared debería de ser casi granate. Sin embargo, en interiores o con baja iluminación vemos como el sensor sufre en gran manera. El doble sensor realmente parece no tener utilidad ninguna y vemos un nivel de ruido muy alto incluso, con una subexposición bastante notable. Sin embargo, vemos como el flash corrige el problema de la subexposición, pero aún así tenemos una imagen con poca definición, aún con algo de ruido. Y la verdad es que está por debajo de lo esperado para un terminal que promete una cámara de muy buenas condiciones y con un doble sensor. De vueltas al exterior de la casa, os dejamos un pequeño vídeo de aquí del perrete, dando su paseo liqueando el exterior del patio. Y la verdad es que la calidad es bastante buena, como hemos visto en las imágenes exteriores. Este sentido se comporta muy correctamente, incluso la grabación de audio es bastante correcta. Pasamos ahora a comprobar algunos aspectos del terminal, como primero veremos el número de puntos táctiles de la pantalla, que son 5. Es lo normal, más que suficiente. También podemos ver que es compatible con gafas de realidad virtual, pues lleva giroscopio. Y pasamos ahora a analizar qué tal se comporta la Wi-Fi y el GPS. Para lo primero, vamos a ver qué tal es la calidad de señal que nos llega de la Wi-Fi de la casa vecina. La seleccionamos y vemos que está en torno a menos 75 decibelios, lo que es habitual para la mayoría de terminales. Pasamos ahora al GPS. Y pasamos ahora al GPS, donde aunque detecta muchos satélites, la precisión es bastante baja. Normalmente suele llegar hasta los 3 metros, incluso 2 metros en la mayoría de terminales. Pero aquí vemos que falta potencia en la antena GPS y no obtendremos un posicionamiento del todo correcto. Nos centramos ahora en el hardware del terminal y aprovechamos el software CPU-Z para echar un vistazo a lo que ofrece. Tenemos por aquí el SOC MediaTek MT6737T, el cual está compuesto de 4 núcleos ARM Cortex A53 a 1,44 GHz. También tenemos 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno, aspectos convencionales para un móvil de gama media-baja. Aquí comprobamos el sistema Android 6.0, que la batería y las temperaturas son correctas. Y pasamos ahora a realizar algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta el terminal. En primer lugar, Kickbench nos permite comprobar cómo la potencia de los núcleos que integra este SOC es bastante limitada. Está por debajo incluso de la del Edio P10 que compite en la gama media. Por lo tanto, era lógico esperar que las pruebas multinúcleo también dieran un resultado bastante pobre. De la misma forma, vemos en Antutu como la puntuación es la mínima de la comparativa que tenemos realizada. Esto era algo de esperar y de la misma forma ocurre en 3D Marais Storm Unlimited, puntuaciones básicas para un terminal que se sitúa en la gama media-baja. ¿Pero qué ocurre cuando probamos un juego bastante exigente como Asphalt Xtreme? Pues que en este caso la calidad gráfica se ve notablemente disminuida respecto a otros terminales. Vemos como el coche está bastante pixelado y los paisajes no están del todo detallados. Sin embargo, tenemos a cambio una fluidez realmente buena, podemos jugar perfectamente. Eso ocurre en este juego, pero sin embargo otros juegos 3D muy exigentes simplemente irán muy lentos. No tenemos potencia gráfica suficiente para ejecutar juegos 3D de altas prestaciones, pero sí para jugar a juegos casuales sin ningún tipo de problemas. Aprovechamos además este juego para comprobar la sonoridad del terminal, la cual ronda los 75-80 decibelios. No es un volumen muy elevado, está en torno a la media, y la calidad de sonido en líneas generales es bastante correcta. También aprovechamos para usar nuestra cámara térmica, para ver cómo en la parte frontal las temperaturas rondan los 30 grados, incluso 25 en la zona inferior, y por la parte posterior también encontramos unas temperaturas bastante correctas que suben hasta los 35 pero no son nada elevadas. En definitiva estamos ante un terminal que sobre todo prometió una buena cámara y que esta solo funciona realmente bien en exteriores, no en interiores. Su hardware es de gama media casi rozando a la baja, no ofrece tampoco ningunos aspectos realmente destacables, incluso su sensor de huellas no es del todo bueno, y por lo tanto nos deja un sabor agridulce de lo que podía ser y al final no termina de ser. Aún así es un terminal bastante interesante en su gama y por su precio, por lo que podemos tenerlo en cuenta a la hora de cambiar nuestro móvil. Con esto nos despedimos y hasta la próxima video review del Chapuzas informático.